Hola y bienvenidos a otro vídeo de Creed FC Melanie Martínez acaba de volver, bueno ya venía hace un tiempito tirando teasers de este nuevo álbum que sale el 31 si mal no me equivoco Portals donde tiene una etapa bastante rari, o sea rari en el sentido Melanie, o sea no está ni mal ni bien es rari, por lo que se podía ver en los teasers parece que Crybaby, el personaje de los primeros dos álbumes muere y nada, nace este nuevo que tiene como dos ojos, es bastante raro, parece como una mariposa mutante media rara, no sé si la palabra es mariposa pero bueno Anyways, el single que acaba de lanzar se llama Death y nada, nombre muy fuerte para el primer single pero bueno, es Melanie así que nos podemos esperar cualquier cosa, vamos Death is life, it's life, it's death, it's life, it's death, it's life, it's life, it's death, ok Oh my gosh, el latido de corazón Ok, nació O no Y murió Vale Ok Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!